Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeras legisladores, a sus familiares, a su esposa y a sus hijos, a sus compañeros de mil y un batallas en Guerrero. Bueno, hay personas que a través de la conversación se ganan el respeto de los demás. Hice por muchas experiencias e historias que el coordinador René Juárez Cisneros es una de esas personas que siempre mostraba amabilidad y franqueza en su trato y en sus palabras. Fue un político atento y serio. Durante su etapa como coordinador parlamentario, tuvo a bien mostrar apertura al diálogo y practicar el debate, tanto con amigos como con conocidos. Diputadas y diputados, el día de hoy nos encontramos reunidos en un pleno para rendir homenaje que merece un ser humano que, desde su trinchera, supo labrar su camino y construir un nombre y un prestigio. Triste y lamentable, debemos decir adiós a uno de nuestros compañeros integrantes de esta 64 legislatura. Más, porque es el segundo diputado que fallece a causa del COVID-19. Desde Encuentro Social, enviamos nuestra solidaridad a sus familiares y amistades. Deseamos pronta resignación y un descanso eterno para el diputado René Juárez Cisneros. La enfermedad del coronavirus nos ha quitado a personas cercanas, a seres queridos y entrañables compañeros. René Juárez tiene una biografía de esfuerzo y, en la justa dimensión de la palabra, fue un guerrero, mostrodotes de oratoria, retórica y negociación política, lo cual facilita las conversaciones y la construcción de acuerdos. Sé que cada diputada y cada diputado de esta legislatura tendrán una manera personal de recordar a René Juárez. Pero hay una coincidencia en que fue un ser humano sensible a la realidad del pueblo de México. Comprendió que en el país, con tanta desigualdad y marginación, se debía cambiar las cosas. Sabía que era momento de que la estrategia de seguridad y las bases de bienestar tuvieran una transformación. Aunque en su momento optó por defender su legítimo proyecto, también coincidió con algunas reformas de la Cuarta Transformación. Aún con diferencias de fondo, hubo coincidencias y eso lo convertía en un verdadero demócrata. Fue un hombre de trato institucional y ahora que no está más con nosotros, sus formas no serán necesarias para construir los consensos necesarios. Pero también su partida nos debe impulsar a mantener abierto el diálogo público. Compañeros y compañeras, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con amplio y sincero respeto, enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos. Nuestro compañero René Juárez Cisneros fue un hombre que creyó en su partido y que, con base al esfuerzo, labró su camino por la vía de la disciplina y el trabajo. Inició desde abajo y llegó a dirigir y coordinar el partido que lo vio nacer, crecer y consolidarse como político. Se caracterizó por un carácter fuerte, convicciones sólidas y espíritu combativo. No temía el debate para contrastar ideas y siempre buscó la construcción de acuerdos que contribuyeran a materializar el fin superior del pueblo de México. Estimado compañero René Juárez Cisneros, en el PES lamentamos mucho tu partida. Hoy nos dejas en este pleno y continúas tu camino al Oriente Eterno. Te enviamos un abrazo fraterno y te deseamos un noble y luminoso descanso. Estarás presente por siempre con los resultados de tus acciones, con el bienestar que aportaste a la ciudadanía y con la marca de todos los pasos que caminaste. Gracias compañerismo, por tu calidez humana, te echamos de menos. Muchas gracias. Les cuento.